Señoras y señores, estimado público, ante ustedes, su excelencia Sal pues papito, te están aplaudiendo, sal sal Eso, fuerte aplauso, muy bien Muy amables, que vergüenza, gracias totales Hola mami, hola, hola, obrigado, thank you Muy amables En primer lugar, dígales que se callen caramba, voy a hablar Caramba, queridos compatriotas Eso, que fuerza, que inicio de discurso, caramba, me impresiona Cálmese, no me interrumpa, cállese, cállese Compatriotas bolivianos, bolivianos todos Esta tarde es fundamental, histórica Porque por fin hemos hallado el camino que nos guiará hacia Si, nos guiará, genial, un aplauso, bravo, bravo, el presidente Oiga, oiga, suélteme, silencio Calma, Eduardo, calma Bueno, les decía que este proceso es fundamental y absolutamente histórico Para el crecimiento y el bienestar de los ciudadanos, que son ustedes Fundamental, por eso me declaro su seguro servidor Aplausos, aplausos, gracias Gracias, gracias Bolivia Por si fuera poco, amables televidentes Ustedes que me ven desde casita Calma, todo un presentador Sí Fundamental Quiero decirles que a partir de hoy Sí, sí, ahora mismo, a partir de este momento, en este instante Oiga, déjeme hablar Bravísimo No desperdice el tiempo Déjeme hablar, me está jodiendo el discurso Amokim Sigue, sigue, sigue Este nuevo gobierno Qué susto Será inclemente con los corruptos Estamos decididos a eliminar el flagelo de la corrupción Eso es fundamental Absolutamente fundamental Yo me encargaré Qué emocionante Si ustedes me lo permiten Y siempre con la ayuda de Dios El Supremo Creador Sí, el Supremo Creador ¿Qué le pasa? Bendito seas, hijo mío ¿Qué le pasa? No me toques Basta, basta, Chango Chango Vas a callarte una vez por todas ¿Vas a cerrar el pico? Me callo, me callo, me callo Observen Estas adulaciones ya no serán toleradas Es fundamental Absolutamente fundamental Que se unan los discordes en concordia Gracias, totales Fuertes los aplausos arriba Las palmas, que suene, que suene Más, más, con ganas Ya, pase, pase Pase, pase, su excelencia Por favor Ah, bueno, chao, gracias ¡Ay, ay! Malditos lentes Achechú A ver, chico, ha ayudado al presidente Creo que se ha roto el parietal Achechú, achechú Achechú, achechú 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 Achechú